Música A continuación vamos a demostrar el siguiente ángulo que se le conoce como semisuma A continuación vamos a demostrar el siguiente valor de este ángulo, aquí tenemos la intersección de dos cuerdas en una circunferencia y se va a crear un ángulo que le vamos a llamar alfa entonces el valor de alfa debe ser igual a la suma de este arco más este arco entre dos, obviamente como este ángulo es opuesto por el vértice también vale alfa entonces no importa cual quieras buscar, este o este, nos vamos a enfocar al primero entonces la geometría se basa mucho en trazos auxiliares y aquí es muy difícil poder hacer algo entonces aquí aquí tenemos cuatro vértices vamos a unir dos a ver que pasa vamos a unir este con este y aquí se forma un triángulo el A, vamos a llamarle esta intersección P A, P, B en este triángulo existe que el valor de este ángulo es un inscrito porque está constituido de esta cuerda y de esta cuerda entonces por el triángulo por el triángulo A, P, B que tenemos que el valor del ángulo le vamos a llamar ángulo delta bueno, entonces sería delta, a que va a ser igual a el arco B, C, entre dos análogamente si quieren a este ángulo le voy a llamar beta beta es otro ángulo inscrito que intersecta el arco AD o DEA, como le quieran llamar aquí está una cuerda y acá está otra cuerda entonces el valor del ángulo beta es igual a la mitad del arco que intersecta que sería el DA, entre dos por otra parte como alfa es ángulo exterior del mismo triángulo APB entonces alfa debe ser igual a la suma de delta más beta recuerden que cuando tienes un triángulo el valor del ángulo exterior es igual a la suma de este más este, que es donde obtuvimos esta ecuación y es cierto por lo tanto alfa es igual a delta pero delta sabemos que es igual a BC, entre dos el arco BC, entre dos y beta es igual a DA, entre dos como tienen el mismo denominador dos en fracciones podemos ponerlos con un solo denominador común que sería el dos y con esto llegaríamos a la demostración que nos piden y con esto llegaríamos a la demostración que nos piden a la segunda Gracias.